En comparación con la del 2010, la entrega-recepción de este año se realiza de manera terza, reconoció Jorge Miranda Castro, único político mencionado por el gobernador electo Alejandro Tayo Cristerna, como integrante de su gabinete y quien estará al frente de la Secretaría de Finanzas. Cabe recordar que en la transición del gobierno de Amalia García Medina al de Miguel Alonso Reyes, el entonces funcionario fue señalado como responsable de dejar un boquete financiero de 200 millones de pesos y por la compra de Ciudad Administrativa bajo el programa de prestación de servicios. Durante los últimos seis años, la actual administración culpó a la pasada del desastre financiero de la entidad. Sobre esas acusaciones, a días de iniciar su nuevo encargo, Miranda Castro advirtió, En cuanto a la situación económica del Estado, admitió que el mayor reto que enfrentará es el déficit educativo y expuso que requiere restaurar la deuda pública a largo plazo para obtener mejores tasas de interés.